Toma este anillo que tiene mi nombre grabado Tómalo y póntelo, helado del corazón Y si al correr de los años tú me has olvidado No te lo quites, no, es recuerdo de mi pasión Si yo te encuentro y te miro, y te miro, y te miro Verás al pasar Entrecortado y suspiro, y suspiro, y suspiro Queriendote hablar Y si en tu mano llevaras mi anillo grabado Piensa mujer que yo Soy el hombre que te adoro Si yo te encuentro y te miro, y te miro, y te miro, y te miro Entrecortado y suspiro, y suspiro, y suspiro Queriendote hablar Y si en tu mano llevaras mi anillo grabado Piensa mujer que yo Soy el hombre que te adoro pilotando en el futuro Soledad en el futuro No wetii, Diamanteck.com Pero el hombre que te di cuenta Y si no me hacesoricamente Pero el hombre que te adoro Ya me haces